Bueno, muy buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a la gente de la consultora CIFAS, a través de Alberto, a todo el equipo técnico que lo está acompañando, la bienvenida a nuestra ciudad. Venimos manteniendo reuniones en forma periódica y llevando a cabo las etapas en las cuales uno está deseando también llegar a la concreción final de este proyecto que es tan importante para Rufino y la región, que se viene transformando en el día a día en la ansiedad de todos los que tenemos ganas de concretar cosas y que en los cuales nos hemos sentido muy acompañados por la gente de la consultora para ir resolviendo las distintas etapas que hay que afrontar. Estamos hablando de un proyecto para Rufino y la región, de un frigorífico para pequeños animales, una sala de faenamiento importante que ya estamos en los próximos días concretando una de las etapas en la cual el municipio llamó licitación pública y gente de nuestra ciudad estuvo trabajando allí y está próxima ya a entregar la obra, que es todo el cerco perimetral y la cabina, la casilla de recepción de seguridad que tiene este proyecto y ahora quienes nos visitan a cargo de la consultora en una de las etapas que diría una de las más importantes y en las cuales nosotros desde el gobierno municipal el compromiso de seguir gestionando los recursos para las distintas etapas que tenemos que enfrentar que son de mucha ansiedad para nosotros y también para los productores. Así que darle la bienvenida a nuestra ciudad, Alberto, a todo el equipo técnico, lo voy a dejar en uso la palabra al secretario de producción, a Juan Manuel Ferrero, que el municipio de Rufino está involucrado en todas sus áreas, hoy no acompaña el secretario de producción pero hay muchas áreas involucradas y que todas estamos trabajando con el objetivo de lograr la concreción de esta obra que es muy importante, como le dije al comienzo, para Rufino y para la región. Bueno, buen día, también agradecer a Alberto, a Pablo y a Germán que siempre estamos trabajando en conjunto, son más las veces que vamos allá y nos invitan café o algo que vienen, así que está bueno que alguna vez seamos nosotros los huéspedes. En fin, comentar un poco cómo estamos trabajando, como decía recién Gustavo, terminamos recién la primera etapa que fue Cerco Perimetral y Garita, tenemos proyectado en 15 días comenzar con la construcción o la parte de la segunda etapa que es la construcción del edificio, pero lo que ahora nos reúne con la gente de Cifas es la entrega ya en mano de todos los planos aprobados por Senasa, que era una parte principal y fundamental de este proyecto, ya que en el momento que comenzamos no teníamos un rumbo claro y definido para seguir, no teníamos ningún tipo de anteproyecto, plano o croquis de la planta, así que ante esta encrucijada que nos encontramos aquella vez con todo el grupo de productores, se planteó la necesidad de buscar un faro donde apuntar, a través de contacto con Senasa se nos recomendó esta empresa y bueno, como decía Gustavo, siempre tuvimos una relación muy buena y muy atenta por parte de ellos y hoy se ve materializada en esto que estamos teniendo aquí, que es el plano ya definitivo de lo que va a ser el frigorífico de pequeños animales, aprobado por Senasa, y bueno, los pasos a seguir son continuar con lo que es la construcción y la gestión de todos los recursos necesarios para la finalización de esta obra. Sin más, bueno, lo que queda ahora en el día, en la jornada, es la reunión con el grupo de productores para continuar trabajando en conjunto, iremos quizás a recorrer un poco allá el lugar y nada más. Bueno, lo invitamos a Alberto, de la consultora Cifas. Bueno, buenos días. En primer lugar, la sorpresa de esta reunión y conferencia de prensa, veníamos a trabajar arduamente, pero viene bien comunicar. De por sí las gracias a la intendencia y a todo el equipo de acá, que confió en nosotros. Realmente es una experiencia, no es la única para nosotros. Estamos colaborando con varios municipios. Trabajamos muy codo a codo con la gente de Senasa, así que un agradecimiento especial a la gente de Senasa, que cuando acá el intendente y Juan Manuel fueron a consultarlos para hacer un pequeño emprendimiento, la gente de Senasa los entusiasmó, digamos, como para hacer algo un poco más presuntuoso, digamos, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Así que, bueno, y también nos han recomendado a nosotros, y bueno, hemos tenido algunas reuniones, nos hemos visitado, se logró un buen proyecto, y bueno, realmente participamos con los productores, hay alguna alternativa. Nuestra consultora no se especializa en la cuestión solamente de los planos, de buscar algo acorde a la realidad, sino que le hacemos un asesoramiento integral, y lo importante va a ser todo el ir y venir que vamos a tener entre la intendencia y los productores, que una vez que se vaya concretando este edificio, cómo ponerlo en marcha, porque lógicamente el esfuerzo que está haciendo acá la intendencia, con el gobierno, los aportes de fondos para esto, si después eso no se vislumbra en una situación de explotación como corresponde, puede ir al fracaso como ha ocurrido. Bueno, por suerte tenemos muy buenas experiencias, muy similares a esta, las dos están funcionando y muy bien, así que bueno, vamos a empezar, y no solamente es el servicio, un plano aprobado, un honorario, sino que nos especializamos en dar un asesoramiento, en una palabra, empezamos con algo y no nos retiramos nunca, va a ser difícil que nos saquen así, porque no tenemos un interés netamente económico en esto, sino que perdurar en el tiempo, dejar una obra y que esto continúe, es decir, que el teléfono nuestro está las 24 horas del día prendido, y un equipo de trabajo, en lo comercial, en lo sanitario, en la parte de obra, en consulta, en lo impositivo, en todo, digamos, van a tener una contención de todo tipo, así que bueno, fue un buen comienzo, han tenido una muy buena experiencia, y lógicamente que bueno, nos vamos a seguir viendo, y realmente la foto final con el inicio de la actividad y el crecimiento de esto va a ser muy bueno, así que estoy a disposición de todos ustedes, realmente muchas gracias por la participación que nos dieron. Bueno, muchas gracias Alberto, y bueno, abrimos a la prensa, si quiere hacer algún tipo de preguntas. Un par de preguntitas, fundamentalmente en lo que se refiere a, porque también se anuncia en el parte de prensa, el futuro llamado a licitación, o sea, teniendo esto, la consultora también se va a encargar de elaborar el pliego del llamado a licitación, o eso lo hace la municipalidad. A propósito del pliego, perdón, ¿cómo andas Pablo? ¿Querés responder del pliego? La puesta, digamos, en marcha, el tema llamado a licitación, ¿quién lo hace? ¿La consultora o el municipio se carga de elaborar el pliego para...? No, nosotros nos encargamos de elaborar el pliego para... Siguiendo el proyecto, claro, pasó Pablo. Siguiendo el proyecto de la consultora, nosotros no, nos, digamos, elaboramos el pliego para la licitación del futuro tinglado. ¿Y cuándo más o menos está prevista la...? La semana que viene, estaríamos ya alargando la licitación para el tinglado. Sí, sí, perfecto. Bien. ¿Licitación a nivel provincial, nacional, o sea...? Sí, nosotros, la licitación es a nivel nacional, sí. ¿Se publica, o el ente oficial...? Sí, nosotros salimos en los medios locales, más que todo, más apuntando a que es un tinglado y que hay muchas fábricas en la zona, ¿no? Que digamos que aquí en Logán, y como es habitual ya... Tratamos de adaptar el diseño también a que lo puedan realizar de empresas locales, ¿no? Esa es la idea, un poco. Bien. Con respecto al tema de la consultora que mencionaba el tema de la continuidad del trabajo, más allá de esto, ¿qué significa? Que una vez que la planta esté terminada edilíciamente, ustedes, de alguna manera, acompañarían el proceso de la puesta en marcha y para que, bueno, empiece a trabajar como corresponde, es decir, asesorarlo para que puedan empezar a comercializar y todo lo demás. No sé. Ustedes también se dedican a eso. Todo lo nuestro es exclusivamente asesoramiento, toda una contención completa. Póngase ese, más allá de lo que es. Le vamos a colaborar, es decir, no vendemos ni una bolsa de porno ni un pedazo de hierro. No, está bien, está bien. Simplemente le vamos a ayudar para que realmente pongan lo mejor, digamos, en base a la experiencia, los errores ajenos y propios también. Uno va a ir adquiriendo mucha experiencia y fundamentalmente, lo recalco, siempre consultamos con la gente de Senasa que están en todos los frigoríficos, por ejemplo. Entonces, a pesar de que son veterinarios, tienen una amplia experiencia en las cuestiones que van pasando. Entonces, todo ese asesoramiento lo vamos haciendo. Y una vez que está puesta la obra, empieza un buen accionar nuestro que es todo el asesoramiento, cómo pueden llegar a poder funcionar, cómo va a operar esta empresa, qué participación va a tener el municipio, qué beneficio va a quedar en el municipio, porque lógicamente que después va a terminar siendo una explotación comercial e industrial que no tiene nada que ver el municipio, pero lógicamente con todo este esfuerzo la ciudad de Rufino va a tener su beneficio, digamos, va a tener gente que va a estar trabajando porque va a haber ocupación de mano de obra y lógicamente la parte comercial y la gente de los productores que van a tener una buena colocación. Los productores a lo mejor saben muy bien de cría, pero a lo mejor no saben. Sí, la experiencia, tenemos mucha experiencia en armar grupos de productores, armados grupos de productores que hoy todavía están exportando cuota Hilton, así que la experiencia en aunarlos tenemos bastante, digamos, y de qué forma le vamos a dar a esta explotación. Si nosotros le hacemos, yo digo, no vamos a comprar ni un cerdo ni vamos a vender una media red, nada. Si le van a decir ¿cómo asado? Sí, mejor comer un asado eso puede ser. Está incluido en el plano de la ciudad. Está incluido, está incluido, eso está incluido. Está muy bien. Pero sí, toda la contención operativa, comercial, impositiva, sanitaria, para que eso vaya a buen término. No solamente en la faena, sino en la parte comercial, que termine acá en la República Argentina, que mañana pueda llegar a exportar. y le vuelvo, se lo dije en su momento, esto es una primera etapa en la cual es una planta de faena que se inició con una idea que llevaron a Cenasa algo muy chiquitito de pequeños animales. Por eso yo le iba a corregir, ya no es de pequeños animales, no nos minimicemos, han hecho una cosa bastante osada. Incluye este estudio, este plano, la registración y todo lo demás, incluye el equipamiento también que debe llevar la planta. Sí, todo eso. Después entonces, la idea es continuar, entendente, con una fábrica de alimentos, digamos. es decir, dejemos el frigorífico y la faena. A ver, es una fábrica de alimentos. Es una futura fábrica de alimentos. Acá ya se terminó eso del concepto de que damos trigo, damos carne, damos esto. Pero el mundo y el mismo pueblo argentino requiere alimentos. Ya se terminó el concepto, si quiero carne, no, no, yo quiero comer un alimento. Así que bueno, la procesión es muy interesante. Pero se necesita primero transformar el animal vivo en un animal muerto en la primera etapa. Y es muy bueno porque en la parte de faena de porcinos, hay una, si bien hay varios frigoríficos que están cerrados y hay una crisis en la industria frigorífica, en la industria frigorífica de porcinos, como la parte de ganadería y cría de porcinos viene en franco crecimiento, hay una necesidad pero imperiosa de ese tipo de establecimiento. Hoy están todos trabajando a full. Debemos tener... Creo que hay una recomendación desde el gobierno nacional en este aspecto. Estamos en... En el norte, en Chaco, Formosa, en Entre Ríos, en Córdoba, en Tucumán, estamos ampliando frigoríficos, pequeños, los estamos transformando en faenadores de porcinos y varios que son faenadores de bovinos estamos ampliando a esto porque hay una gran necesidad. Esto va a ser una especialización digamos de esto. Pero después viene la fábrica de alimentos así que va a tener largo trabajo el intendente y bueno, la parte de eso. El asesoramiento nuestro no termina nunca. Amor.